Durante este fin de semana se presentaron varias emergencias en el departamento de Risaralda, como deslizamientos, incendio y taponamiento de vías. Desde la Defensa Civil del departamento de Risaralda nos presentan balances sobre estas eventualidades presentadas. Ya sábado se atiende en la Virginia una inundación en el barrio La Milagrosa, donde se afectan 40 viviendas por reflujo. En horas de la noche se atiende también un centro estructural, donde tenemos pérdida total de un local donde allí trabajaba o monta llantas. También se atendió una emergencia en Pueblo Rico, donde decían que por deslizamiento de tierra estaba destruido el río San Juan. No, esto se vino a un deslizamiento de material rocoso a una quebrada, donde el río San Juan se encargó de lavar este material y comenzara a fluir nuevamente el vertiente. También se atiende un deslizamiento de tierra en la vía que conduce Pereira, la Florida y San José. En este momento también no hay paso por este sitio, ya que se están esperando las máquinas de obras públicas municipales. También se está atendiendo una emergencia en la 40 con Quinta Vis, donde se presenta un deslizamiento de tierra afectando una vivienda material liviano, pero sin pérdidas de vida. Desde la Defensa Civil presentan algunas recomendaciones para evitar este tipo de emergencias durante estos días de lluvia. Se le recomienda a todos los ciudadanos y más también los que se desplazan por los ejes viales, que tratemos de hacerlo en horas de día, ya que por la noche se están presentando estas fuertes lluvias y se presentan los deslizamientos de tierra. Igualmente que las personas en su lugar de residencia que tengan su alcantarillado limpio, las canales con buen mantenimiento, las tejas de terní con sus amarras, para poder que evitemos estas emergencias que se vienen presentando, que son muy frecuentes.